¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Bueno, pues ahora me encuentro muy bien acompañado para hablar de la décimo tercera edición del Festival Ambulante. Conmigo se encuentra Dinasear Urbina, ¿cómo estás? Hola. ¿Directora de la película? Siempre andamos caminando. Por supuesto. Y también estamos con Alberto Arnaut. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Casi se me olvida tu nombre. Haz de ser bien codo. Ya ves, por no preguntarme al inicio. No, sí me acordé. Y Eric García, que es el productor de la película Hasta los Dientes. Y bueno, con ellos vamos a hablar un poquito de documental mexicano justamente y el reflejo en el que se ha convertido de la sociedad mexicana. En tu caso es un documental creado, digamos, desde el corazón de Ambulante, creado en Ambulante Más Allá. Y es una historia bien interesante la que nos presentas. Cuéntanos un poquito acerca de qué va. Sí, trata de tres mujeres que son de origen chatino, que son originarias de pueblos de la Sierra Sur de Oaxaca. Ellas, por diferentes motivos, tienen que viajar hacia la costa de Oaxaca, es migración interna, a buscar diferentes o mejores oportunidades. Entonces, va de eso, de lo que tienen que pasar y lo que para ellas implica el estar fuera de casa. Este documental además ya ha tenido bastante contacto con el público. Vienes justamente de una proyección. Se estrenó en el Festival de Morelia, donde también tengo entendido que le fue bastante bien. Cuéntanos un poco de tu experiencia con la gente. La verdad ha sido muy grata. Es algo muy padre de que escuchar el público cuando comentan, cuando hay preguntas y respuestas, de las inquietudes que les surgen al ver la película y que ha tenido una respuesta muy positiva y la verdad que es algo muy importante para saber si para los siguientes documentales que pueda hacer, pero también es saber que lo que uno comenzó haciendo, esa pequeña idea, llega a transmitirle algo al público y que de verdad les deja algo en que pensar. Digamos que una de las finalidades de Ambulante Más Allá, y eso me parece sensacional, que es casi cualquier persona que tenga acceso a una cámara puede retratar su realidad. Y lo que nos presentan son realidades que a veces están muy alejadas de lo centralizado que está el Estado mexicano. Y en ese sentido tú entras a este proyecto de Ambulante y empiezas a trabajar de qué manera con esta historia. Sí, yo creo que es una de las grandes virtudes de Ambulante crear este programa de formación, que es Ambulante Más Allá, que es precisamente eso, estar descentralizado, algo que uno tiene que lidiar siempre con el tener que viajar a las ciudades, a la Ciudad de México para poder estudiar cine. Entonces ellos llevan este programa de formación a diferentes estados del suroeste, comenzaron. Y cuando yo entré, en la cuarta generación, estuvo dirigido para Jóvenes de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. En el año de 2015 fue cuando salió la convocatoria en la cual yo entré. Una de tus protagonistas vende comida y las otras son, seguramente, recolectoras de limón y de papaya. ¿Cómo las conoces y cómo se forman parte de tu película? Sí, Catalina es el personaje, ella, que vende comida. Ella ya la conocía de mucho tiempo porque ella ya había migrado hacía varios años y ya había estado en el pueblo. Yo soy del pueblo donde llegan a trabajar, pero nunca había tenido como... No sabía exactamente cuál era su historia hasta que intento investigar y conocer más. Entonces, a los otros personajes, que son Alberta y Julia, a ellas las conozco cuando voy a los campos de trabajo y también cuando voy a su pueblo, a la Sierra Sur, y es cuando, a través de la investigación y ver todo el proceso por el cual pasaban, fue como las conocí. Digamos que esta película surgió en un contexto donde se dio todo muy rápido, pero en tu caso, Alberto, la película tardó alrededor de ocho años, ¿no? Tardó en madurar. Los documentales suelen ser así y a veces con proyectos, ya lo decíamos hace rato, las historias han dejado de ser centralizadas. Tu historia se desarrolla en Monterrey. Justo hace rato le decía a Eric que yo estaba... Bueno, ahorita, primero cuéntanos un poquito de qué se trata tu película. Bueno, hasta los dientes cuenta la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, que fueron dos estudiantes que fueron brutalmente asesinados por el ejército en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, en 2010. Es una historia, como muchas otras historias que hemos vivido en el país a lo largo de estos tiempos de guerra, donde las autoridades intentan ocultar lo que realmente hicieron y disfrazar, revictimizar a las víctimas y decir en ese momento lo que dijeron fue que se trataba de sicarios armados hasta los dientes. Por eso el nombre del documental. Le decía hace rato a Eric que yo no recordaba la primera vez que hablamos sobre este proyecto, que yo estaba justamente en Monterrey cuando acudieron las cosas. Estaba haciendo la cobertura de una película que se llama El Juego Perfecto, una película que su premier se dio dentro del Parque Fundidora. Yo estaba hospedado en el hotel que está allá adentro y cuando salí a la tienda a comprar unas cosas, me enteré de la noticia y justamente el periódico decía que habían sido unos sicarios y ya no pude salir, digamos, a la calle a comprar lo que tenía que hacer y a disfrutar de la ciudad porque estaba sitiada. ¿Cómo te involucras en este proyecto, Eric? Bueno, yo conozco a Alberto desde hace ya varios años. Él cuando me cuenta de la iniciativa del proyecto, pues me parece pertinente, necesario, me parece muy importante en ese momento darle voz a las familias a través de este trabajo. En un primer momento el documental planteado por Alberto se ocupaba, digamos, más que nada de limpiar el nombre de Javier Francisco y de Jorge, tratar, digamos, como de echar abajo esta versión oficial que a mucha gente se le quedó de que eran sicarios y hacer una historia de vida realmente de quienes habían sido ellos. Sin embargo, en el proceso nos damos cuenta que hacía falta hablar justamente de lo que había ocurrido realmente esa noche y eso, digamos, que ya implicó una mayor complejidad por todo lo que involucraba la investigación, los recursos, toda la producción que era necesaria para poder levantar el proyecto. Entonces es ahí cuando empezamos juntos a diseñar, digamos, como las aplicaciones para convocatorias, etc. Y con el paso del tiempo fue madurando el proyecto hasta que pudimos financiarlo y concluirlo. Es impactante. Una de las cosas que más me llamó la atención es los videos que tienes de las cámaras de seguridad. Esa es una de las cosas. Pero lo que me parece más importante y mejor resuelto es la manera en que reconstruye los hechos. Porque al no tener, digamos, tantos elementos para jugar con ellos, pues era difícil. Y ahí además podía perder mucho poder el documental si las cosas que se decían y cómo se decían no eran veraces de alguna manera o realistas. Claro. Sí, esa fue una de las partes como más importantes de la realización de esta película, que es la parte de la investigación y de reconstruir lo que sucedió esa noche. Porque nosotros lo hicimos en gran medida basados en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero teníamos además elementos adicionales como los testimonios de testigos, los videos de una chica que graba con su teléfono celular, otro tipo de elementos que vamos cruzando, digamos, la información con la información que viene en el expediente. Esa fue una labor, digamos, conjunta con el editor, con Pedro García, de decidir que de toda esa información que teníamos era la más relevante para contar esta historia y para generar emoción. Para generar que las personas se sientan en el lugar de los hechos, sientan que están ahí, sientan el temor, la rabia, el coraje de los testigos y de las personas que vivieron realmente lo que sucedió esa noche. Un proyecto que ya se sentía coyuntural por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y con el estreno de la película Ayotzinapa, el paso de la tortuga, pero toma mucho mayor relevancia hace unos días con la noticia de los jóvenes estudiantes de cine en Guadalajara. ¿No es así, Erick? Sí, desgraciadamente sigue siendo, pues, el denominador común de la situación actual que vive el país, ¿no? Y digamos que la gira ambulante nos ha permitido llegar a varios estados y corroborar justamente que, pues, este tipo de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, pues, se dan en todos los espacios de la República. Creo que es muy pertinente, porque además creo que es un documental que puede contribuir a la no normalización de la violencia en términos de, pues, del reconocimiento de estas políticas fallidas de seguridad de las últimas administraciones, ¿no? Creo que se ha generado un gran debate, sobre todo en las sedes en donde hemos tenido oportunidad de proyectar el documental referente a esto, referente, digamos, como a los resultados en términos de víctimas, ¿no? Y de desaparecidos a lo largo de estas administraciones. Porque la violencia no nada más tiene que ver con estas ejecuciones, sino también tiene que ver con la manera de vida, con la falta de oportunidades, con el nulo reflejo a veces de poder salir adelante, ¿no es así? Digo, es un poco lo que refleja tu película también. Sí, la película refleja una... como es la violencia estructural, ¿no? Y viene a desembocar en estas mujeres que son migrantes, que son indígenas, y que es todo el proceso por el cual han pasado, ¿no? De discriminación, de... hay violencia sexual que han sufrido quienes van a trabajar así, ¿no? Y a veces la migración interna, pues, está como... como si no existiera, ¿no? Y hay mucho, y a veces es más grande que la migración hacia Estados Unidos, por ejemplo. Sensacional. Bueno, ya estamos casi terminando. Me gustaría que nos compartieran un poco dónde podríamos encontrar la película en la Ciudad de México y si van a estar o no presentes en esas proyecciones, porque seguramente será mucho más deleitable, pues, platicar con ustedes al final de cada proyección. Claro. La película, bueno, se presenta dentro de la gira ambulante. Las funciones que tenemos están... son 11 funciones en total, distribuidas en los días del 7 al 17 de mayo. En las funciones del 7, 8 y 9, que son en el Cinépolis Diana, en las islas de Ciudad Universitaria y en el Senado de la República, respectivamente, vamos a estar nosotros y van a estar también algunos de los protagonistas de nuestro documental, que son los padres de Jorge Mercado, que es uno de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey. En tu caso, Dina Sar. Siempre andamos caminando. Tiene cinco proyecciones dentro de la gira aquí en la Ciudad de México. Son 4, 5, 9, 10 y 16. Yo estaré presente en las funciones del 4 y el 5, el 4 en el Instituto GED y el 5 en el Faro Aragón. Bueno, algunas de estas proyecciones son completamente gratuitas, así que dense una vuelta. Ambulante tiene muchísimo que ofrecer. Solo es dos muestras de lo que hay en Ambulante, pero también hay películas que tienen que ver con música, hay películas que tienen que ver con otras realidades mucho más agradables. Y esta es una de las que nos toca vivir, ¿no? Como mexicanos es lamentable, pero bueno, el cine ha sido también siempre reflejo de nuestra realidad y en el documental creo que ha encontrado el lugar idóneo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti. Nazar, muchísimas gracias. Eric, muchísimas gracias y que les vaya muy bien y ojalá que muchísima gente vea sus películas. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina 22. Marquesina 22. Marquesina 23. Marquesina 23. Marquesina 23. Marquesina 23. Marquesina 23. Gracias por ver el video.